No te confie más que quisiera Dejaste que yo más que quisiera Y seguí entregándome todo el corazón Para que tú pudieras amor y todo el corazón Cuando todo reina más bonito Y por ti lo quise de mis sueños Dejaste que yo más que quisiera 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 Dejaste CONCENTRO Hijo Como tu límite, como tu límite. Y tu límite tan bien. ¡Cantamos, hermanitos, pobres! ¡Feliz estaré! ¡Han encontrado! ¡Ese amor por ti, aquí esperando! ¡Pero también te unido favor! ¡Suscríbete al canal!